Navidad en fin El amor de Dios te acompañe La respuesta inmediata de los padres al pedir la bendición El mejor regalo del cielo Al expresar que Dios te bendiga, que Dios te dé su protección Qué bonito es bendecir, qué bonito es sentir Que te regalan un poquito de su amor Eso pasa siempre cuando te bendicen Es la comunicación directa entre tú y Dios Qué bonito es bendecir, qué bonito es sentir Que te regalan un poquito de su amor Eso pasa siempre cuando te bendicen Es la comunicación directa entre tú y Dios El mejor deseo para alguien No tiene quien te bendice Porque viene de la misma esencia del amor Bendícenos, Santo Padre Bendice a quien lo bendice Bendito, bendito sea tu nombre, Señor Qué bonito es bendecir, qué bonito es sentir Que te regalan un poquito de su amor Eso pasa siempre cuando te bendicen Es la comunicación directa entre tú y Dios Qué bonito es bendecir, qué bonito es sentir Que te regalan un poquito de su amor Eso pasa siempre cuando te bendicen Es la comunicación directa entre tú y Dios Hoy el tiempo en mi vida ha pasado Con sentimientos siento la ausencia de quien me dio su bendición Y sabes mi madrecita ausente Que vives en el fondo de mi alma Que es donde vive mi amor Qué bonito es bendecen, qué bonito es bendecen Que te regalan un poquito de su amor Eso pasa siempre cuando te bendicen Es la comunicación directa entre tú y Dios Qué bonito es bendecir, qué bonito es sentir Que te regalan un poquito de su amor Eso pasa siempre cuando te bendicen Es la comunicación directa entre tú y Dios Bendición mamacita Bendición mamacita Gracias por ver el video.